¿Dónde estás? Gracias Oscar Gringo, decía Oscar Martínez es muy responsable de esta victoria el entrenador el Chacho Covdet, porque vos decidiste cambiar en el segundo tiempo No, lo nuestro poquito, la verdad que es todo mérito de ellos ellos creen, confían y es todo mérito de los jugadores vos en estos momentos tendrías que estar preguntando a los jugadores que son los únicos responsables de esto la verdad, orgulloso de ellos Chacho, ponele un título a esta victoria No, que la verdad que tengo un plantel bárbaro un grupo bárbaro y eso es lo que nos lleva y vamos a buscar cada partido como si fuese el último la verdad que se lo merecen, es de ellos Te felicito Chacho Gracias